1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 solo que suene el 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora el 1 y el 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora sí, solo faltan todos estos coros que están aquí, que no se pudieron acercar porque ya no hay más que ir conmigo. Cuando yo les diga, que de dónde son, que de dónde son, que de dónde son, que de dónde son, que de dónde son de la barricada. Conteste el señor al coro que está allá, no queriendo, pero sigue siendo. Que son de la barricada, que de dónde son, 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 que de dónde son. Entonces ya están los coros, ya están las percusiones, ya si quieren los coristas también para hacer es fruta, se pueden parar y a bailar. Vamos a compartir, a disfrutar, este inicio de trabajo. Nadie toca, bailen, el bailarín sí se puede, les voy a hacer bailando ahorita al principio. Y vamos a ir dando las sellas para que vayan entrando con diferentes instrumentos. Y en la canción hay una señal donde paramos y luego sigue, y luego paramos, ¿vale? Todo bajo control. Primero empiezan los temas trazados, que están acá. Extendido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!